Jorge Aragón Ya deja de hablar, busco otro payaso que te bese Puede buscarme un millón de veces, tanto que te rogué No es cuando tú quieras, sí que suerte Supérame ya, deja de inventar estupideces Crees que cada vez que te apareces, pa' ti voy a estar Déjame decirte tan demente Ay, yo cuando la embarré, no me querías ni ver Mal se andaba pensando que iba a volver Que bola te voy a parar, si mientes con naturaleza Que pase por tu cabeza Ni Pinocho se atrevió tanto, esa es tu fortaleza Ya deja de hablar, busco otro payaso que te bese Puede buscarme un millón de veces, tanto que te rogué No es cuando tú quieras, sí que suerte Mando Romero y Huespa Huespa Y si no somos nada, ya nada, si ya terminamos No entiendo, no era el que fastidio Te daba, ya veo que ahora extrañas Mi beso Ya deja de hablar, busco otro payaso que te bese Puede buscarme un millón de veces, tanto que te rogué No es cuando tú quieras, sí que suerte Supérame ya, deja de inventar estupideces Crees que cada vez que te apareces, pa' ti voy a estar Déjame decirte, estás demente Ay, yo cuando la embarré No me querías ni ver Mal se andaba pensando que iba a volver Debo la tegua parar, si mientes con naturaleza Que pase por tu cabeza Ni Pinocho se atrevió tanto, esa es tu fortaleza Ya deja de hablar, busca otro payaso que te bese Puede buscarme un millón de veces, tanto que te rogué No es cuando tú quieras, sí que suerte Y te dedico un teaje, estamos hablando, Juanita Alejandro Bueno, puro prestigio Ok Ana Sofía y Mariana, los amores de mi Mario Ñate Oye, Carlos Osorio, el caño nos espera No es cuando tú quieras, no es cuando tú quieras Gracias por ver el video Gracias por ver el video